Hola amigos del canal, abrimos sobres de Adrenaline XL 2022-2023 Vamos a abrir tres sobres Primero Abrimos Quitamos la letra E para el sorteo y tenemos Anguilleri del Getafe Toni Villa del Gerona Militao del Real Madrid Courtois Supercraft del Real Madrid Samuel Lino del Valencia y Raúl García del Athletic Club de Bilbao Segundo sobre Bueno pues tenemos ya un entrenador Diego Martínez Estas son ya cartas de segunda edición Una actualización del Sevilla Cudel Y tenemos los imparables del Real Madrid Rodrigo, Benzema y Vinicius Cartas imparables Cudel Valencia Babic de la Almería Y Embarba De la Almería Tercer sobre Gabri Veiga Paul Lirola Del Elche Vinny Sousa Del Español Tenemos una Energy Samu Castillejo Del Valencia Un Diamante Riquelme Y terminamos Con un Con Weissman Del Valladolid Bueno pues en estos tres sobres Me han salido tres especiales Bueno cuatro especiales Y un entrenador Pues nada esto ha sido todo Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!